El Codicólogo, a diferencia del historiador del arte, considera las ilustraciones en su relación formal y material con el texto. Por eso nos detendremos en este vídeo en detalles que al historiador del arte suelen pasarle inadvertidos, como la posición de la ilustración en relación con las columnas de escritura, la presencia o ausencia de marcos y el modo en que el artista ilustrador plasma el contenido textual recurriendo a medios gráficos. Así pues, en este vídeo veremos los tipos de ilustraciones en función de su tamaño relativo a la página, la función de las ilustraciones en función de su posición en la página, los tipos de ilustraciones en función de su posición con respecto a la totalidad de la obra, los distintos tipos de procedimientos narrativos que se pueden encontrar en las ilustraciones de los códices, los encuadres y fondos de las ilustraciones y la transmisión y evolución del aparato gráfico. Comenzamos por los tipos de ilustraciones en función de su tamaño relativo a la página. En este sentido, las miniaturas o ilustraciones se pueden dividir en dos grandes tipos, paneles y viñetas. El panel es de grandes dimensiones a una página completa o al menos a media página y generalmente está delimitado por un marco. Dos paneles yuxtapuestos reciben el nombre de díptico y tres de tríptico. La viñeta, en cambio, es de pequeñas dimensiones y generalmente está rodeada de texto por varios lados. Sin embargo, no todos los especialistas aceptan la denominación de viñeta para este tipo de ilustración, pero los que lo critican no ofrecen una denominación alternativa, así que a pesar de que etimológicamente no es correcta, nos quedaremos con ella. Con independencia del tamaño, las imágenes podrían o bien insertarse en los lugares correspondientes del texto al cual hacen referencia, o unirse todas ellas en una serie y colocarse todas juntas sucesivamente, ocupando una doble página completa o incluso varias hojas consecutivas. Esta última opción otorgaba al artista una mayor libertad expresiva, ya que disponía de una forma y espacios propios. Por otra parte, el lector espectador se ve forzado a interpretar este tipo de composiciones de forma global, según se indicará específicamente más adelante en relación con el modelo cíclico. Por supuesto, encontramos también soluciones intermedias en las que hallamos ilustraciones iniciales a modo de preliminares, junto con ilustraciones intercaladas a lo largo de la obra. Cuando las ilustraciones están intercaladas en el texto, debemos considerar la posición que ocupan en relación con este. El Vocabulario Internacional de Codicología recoge las siguientes posibilidades. Ilustración a justificación completa es la que se extiende horizontalmente de un extremo a otro de las líneas de justificación. Ilustración columnar ocupa el espacio correspondiente a una columna de texto. Ilustración intercolumnar ocupa el espacio del intercolumnio. Ilustración marginal es la que ocupa todos o algunos de los espacios marginales de la página. Ilustración a pie de página es la que ocupa el margen inferior de la página. Ilustración de cabeza es la que ocupa el margen superior de la página. Los procedimientos narrativos fueron estudiados por Weizmann en su obra El rollo y el códice, que es de referencia obligada, ya que se puede calificar de auténtico clásico y está traducida a numerosos idiomas. Los tres procedimientos narrativos identificados por Weizmann son el simultáneo, el monoescénico y el cíclico. En el método simultáneo, el artista representa varios momentos de la historia en una única escena, sin repetir ninguno de sus participantes, transgrediendo de este modo las limitaciones de la unidad de tiempo, pudiendo producirse un conflicto aparente entre las diferentes escenas. Este procedimiento narrativo es muy antiguo, ya que se encuentra en abundancia en la cerámica griega de época arcaica. El método monoescénico representa una única escena que tiene lugar en un tiempo y espacio determinado y las actitudes y gestos de todos los participantes, que son cada vez más expresivas, tienen la finalidad de enfatizar el preciso momento que es representado. Si el artista deseaba representar más momentos de la misma historia, recurría a más unidades iconográficas independientes, cada una con su propia escena, en las que repetía a los actores de modo que el lector espectador pudiese identificarlos fácilmente, por ejemplo, representándolos con las mismas ropas. Este procedimiento también puede remontarse al periodo griego arcaico. Finalmente, en el método cíclico, las composiciones sucesivas progresan más o menos en paralelo con la progresión textual, de modo que el artista crea una serie de composiciones consecutivas, con acciones definidas y respetando las reglas de unidad de tiempo y espacio. Los compartimentos sucesivos se descodifican en el mismo sentido de la lectura, esto es, de izquierda a derecha y de arriba abajo si existen registros, de modo que el espectador puede leer el ciclo iconográfico recreando en su mente las escenas que no han sido representadas o las transiciones entre una escena y otra. Como los ciclos tienden a ser más y más extensos, con un mayor número de escenas representadas, se percibe también una tendencia a limitar el número de figuras a las más esenciales de la historia, reduciendo el número de figuras complementarias. La diferencia principal entre el método monoescénico y el cíclico estriba en que mientras que en el método monoescénico el artista selecciona arbitrariamente una o unas pocas escenas, en el método cíclico su libertad de elección queda mucho más restringida, ya que intenta seguir el texto que representa del modo más completo posible. La aparición del método cíclico probablemente está relacionada con la aparición del rollo de papiro ilustrado, pues ningún otro medio permite plasmar el texto completo y el ciclo iconográfico tan unitariamente. En efecto, en el rollo, el artista, estimulado por el texto, podía transformar fácilmente el contenido de cada pasaje textual en una ilustración y colocarla en el espacio preciso entre las líneas escritas y al mismo tiempo excitar la imaginación del lector al tiempo que progresaba por el texto. Del rollo ilustrado, los ciclos iconográficos pasaron después, adaptados, a otros medios como el Códice de Pergamino, que permitían al artista mayor virtuosismo técnico que el endeble y perecedero papiro. Si el espacio del material sustentante imponía una reducción en el número de escenas, el artista podía entonces recurrir a una de las siguientes dos opciones. O bien mantenía la secuencia original de escenas, pero limitándose a copiar una selección del ciclo completo, o bien seleccionaba entre todo el ciclo las escenas más importantes para la comprensión de la historia, dando lugar a lo que puede denominarse un ciclo epitomado. Y como cada artista básicamente realizaba una selección distinta, es posible que más tarde se produjese el procedimiento contrario, cuando un artista posterior, que ya no tenía acceso al ciclo original completo, procedía a refundir todas las escenas que podía encontrar en los distintos medios. La proliferación de escenas en el método cíclico, incluso en los ciclos ya epitomados, da lugar a una dificultad de tipo formal en cuanto a la relación física de las distintas escenas representadas entre sí, pero también en cuanto a la relación de las escenas con su soporte material. Al artista se le presentaban entonces varias opciones, entre las cuales debía elegir una. La primera solución, que también es posiblemente la más antigua, era colocar cada una de las ilustraciones del ciclo iconográfico junto con el texto que ilustra, normalmente justo a continuación de él. Así es, por ejemplo, como lo encontramos en los pocos manuscritos antiguos que han sobrevivido, como la Ilíada de Milán o la Eneida del Vaticano, y también en los numerosos manuscritos medievales que son copias directas de modelos antiguos. Aquí la disposición de las figuras está controlada por el copista, que determina el espacio que debe ocupar la ilustración, lo que deja al ilustrador pocas posibilidades de relacionar formalmente las ilustraciones entre sí, pero que tiene la ventaja de que el lector accede a texto e imagen en paralelo, ya que texto e imagen están concebidos unitariamente, de modo que el texto clarifica la ilustración y la ilustración clarifica el texto. Otro procedimiento posible que deja mucha más libertad expresiva al ilustrador es colocar las diferentes escenas consecutivamente, a menudo en forma de friso, de modo que un grupo de imágenes comparten un mismo espacio que es relativamente independiente del espacio del texto que ilustra. Este procedimiento permite al espectador que ya conoce la historia progresar fácilmente por las distintas representaciones gráficas de forma muy similar al modo en que lee un texto. Las diferentes escenas se suceden a menudo sin líneas divisorias explícitas, aunque el artista puede ayudar al espectador introduciendo algunos elementos arquitectónicos o naturales, por ejemplo un edificio o un árbol, que separan dos escenas entre sí, o algún otro procedimiento, como dos figuras que se dan la espalda y que marcan el final y el comienzo de sus respectivas escenas. Pero también es posible que el artista divida las diferentes escenas por medio de marcos. Y una última posibilidad más sofisticada es interrelacionar las escenas por medio de elementos comunes en el escenario, diluyendo de este modo la unidad de espacio a cambio de conferir mayor cohesión a la composición. El último estado en el desarrollo formal de los ciclos ilustrativos conduce a su total desintegración en el momento en que las escenas quedan aisladas unas de otras y cada una se representa en un objeto independientemente. Esto implica regresar al método monoescénico, al menos en su forma material. Pero mientras que en el procedimiento monoescénico cada ilustración está concebida como una entidad iconográfica y composicional, la escena aislada de un ciclo sigue perteneciendo esencialmente a su contexto original. Y aunque al presente puede resultar difícil, si no casi imposible, afirmar si una escena determinada procede de un ciclo o fue compuesta independientemente, probablemente para el espectador de su época esto no representaba mayor problema. En los apartados anteriores hemos visto como las ilustraciones están separadas de sus textos correspondientes por algún tipo de marco. Y este marco viene a reforzar el aspecto icónico de las ilustraciones creando un efecto óptico de aislamiento con respecto al texto ilustrado. De hecho, encuadrar es una manera elemental y universal de distinguir una parte de un todo o de reunir varios elementos dentro de un conjunto. O sea, que el encuadre sirve para estructurar la página definiendo el espacio que se destina al texto y el que se destina a la imagen. Pero aunque pueda parecer sorprendente, el empleo de marcos para las miniaturas es relativamente tardío y de hecho las primeras ilustraciones conservadas en los rollos de papiro griegos y romanos carecen de marco o encuadre alguno. Cuando las figuras carecen de marco aparecen como flotando en la página y decimos que están trazadas en campo abierto. En este caso, figuras y escritura reciben exactamente el mismo tratamiento, colocadas sobre el mismo fondo neutro, lo que acentúa la unidad visual entre texto e imagen. Pero los fragmentos papiráceos conservados son demasiado pequeños y demasiado escasos para sacar conclusiones generales al respecto. Aunque de época posterior, muchos códices medievales que adaptan consciente o inconscientemente el modelo de los rollos de papiro incorporan ilustraciones en campo abierto flotando entre las columnas de texto. La aparición del marco está probablemente ligada a la aparición del formato de códice, ya que lo encontramos por primera vez en los códices más antiguos, como la Ilíada de Milán, pero nunca llegó a imponerse por completo sobre las ilustraciones en campo abierto. E incluso en algunos códices se evidencia la indecisión del ilustrador cuando éste inserta unas ilustraciones dentro de un marco y deja otras en campo abierto, o cuando deja los marcos incompletos, como sucede en la psicomaquia de París. Cuando existe el marco puede adoptar muchas formas. Originariamente, el marco o encuadre es simplemente una línea que delimita el espacio destinado a la ilustración, con el resultado de que el ojo del espectador ya no la percibe en un todo homogéneo junto con el texto, como sucedía en el rollo de papiro, sino que está aislada de éste. La inmensa mayoría de los marcos son cuadrangulares, realizados con la ayuda de una regla, pero no faltan otras formas geométricas. Por ejemplo, la forma de medallón se presta naturalmente bien para ser usada en genealogías, tablas de consanguinidad y cronologías. La línea simple o doble, trazada con ayuda de una regla, empieza pronto a transformarse en formas capechosas, funcionales u orgánicas. Entre las formas funcionales, destacan las de carácter arquitectónico, tales como arcadas, portales o tabernáculos, que se prestan bien a servir de marco a elementos textuales, como el título de la obra o listas varias, como es el caso de los cánones eusebianos. A partir del siglo XIII, los marcos de carácter arquitectónico se hacen cada vez más y más comunes, y llegan incluso a reproducir edificios concretos identificables. El marco añade entonces a su función originaria de separar texto e imagen una nueva función ornamental, influida por los gustos de la época e incluso por los estilos artísticos locales. Así podemos encontrar marcos construidos a base de formas geométricas, de entrelazados, de palmetas, de roleos o de animales más o menos monstruosos y más o menos estilizados. Porque el marco es uno de los elementos donde más vívidamente se materializa la imaginación medieval. No es extraño, por lo tanto, que el marco sea utilizado entonces para realzar la importancia de ciertas ilustraciones dentro del conjunto y conferir especial grandeza a determinados personajes aislados. A partir del XV, este recurso estilístico se aplica para conferir una dimensión de profundidad a las representaciones naturalistas que ya emplean perspectiva de acuerdo con el gusto de la época. Además, un marco puede contener más de una escena. El procedimiento más sencillo es dividir el campo contenido en el marco en una serie de compartimentos delimitados materialmente, tabicados, que decimos en terminología técnica, por medio de listeles, de modo que forman una especie de armazón que encuadra y subdivide la superficie pictórica y cada compartimento recibe una escena distinta. Al conjunto de elementos colocados sobre una misma línea horizontal en una composición que reúne varias escenas o decoraciones superpuestas se le denomina registro. Una vez que las ilustraciones estuvieron provistas de marco, el siguiente paso lógico era rellenar ese marco con algún tipo de fondo, como por ejemplo un paisaje o simplemente una capa de color, probablemente adoptando las técnicas empleadas para la pintura al fresco. Algunos de los ejemplos más antiguos de esta técnica los encontramos en la Itala de Quedlinburg y en el Virgilio Vaticano. En algunos casos, cuando el ilustrador añadía a fondos a un ciclo de miniaturas ya existente, puede suceder que no respete los requerimientos iconográficos de la historia narrada. Por ejemplo, en el Génesis de Viena, en la escena en que Jacob bendice a Efraín y Manasés, el fondo está relleno con un paisaje montañoso cuando la bendición referida tiene lugar, según el texto, en el interior de la casa. Pero los fondos no siempre son realistas o tridimensionales, como en el caso al que acabamos de hacer mención. De hecho, los fondos tridimensionales que se pueden encontrar en los manuscritos antiguos son poco a poco sustituidos por patrones bidimensionales que colocan a la ilustración de nuevo en la misma proyección que la escritura. De modo que gradualmente, aunque por supuesto no siempre, los paisajes y cielos se van convirtiendo en rayas de colores y patrones más o menos abstractos o de carácter geométrico tan típico de los manuscritos románicos y góticos. Por último, haremos algunas reflexiones sobre la transmisión del aparato gráfico en las sucesivas copias. Los ciclos ilustrativos requieren la creación de numerosas escenas, que en algunos casos, como los de la Biblia o los poemas homéricos, llegan hasta cientos. Una vez que las escenas han sido creadas, las posteriores generaciones de ilustradores se limitan a copiar el arquetipo pictórico con muy ligeras modificaciones. Y esta es la razón última de que los programas iconográficos de la mayoría de los manuscritos de una misma obra y también de otros medios dependen en última instancia de unos pocos arquetipos. Y como sucede con los textos, también sucede con sus ilustraciones que pueden migrar de una obra a otra. Por ejemplo, París manuscrito griego 923 es una copia de la sacra paralela de Juan de Damasco, un florilegio bíblico ordenado alfabéticamente, pero contiene varias ilustraciones que iconográficamente están claramente emparentadas con las de los evangelios de Rosano en cuanto que comparten un arquetipo común. Si sucede que el texto al migrar sufre alguna mutación, como pasó con el texto astronómico de Arato, que fue comentado y revisado repetidamente por Germánico, Cicerón, Higinio y Veda, puede pasar que los ilustradores prefieran mantener la iconografía originaria en lugar de introducir en ellas las modificaciones pertinentes al nuevo texto. Pero tampoco faltan testimonios que apuntan en la dirección contraria, en los que un artista de talento se ve capaz de narrar su propia visión de la historia, incluso apartándose del texto representado. Por ejemplo, la mayor parte de los salterios de la denominada recensión aristocrática comienzan con una serie de miniaturas a página completa con escenas de la vida de David, la mayor parte de ellas derivadas del libro de los reyes, pero algunas copias contienen escenas totalmente inventadas por el ilustrador, como la del nacimiento del rey. O sea, igual que sucede con los textos, las sucesivas copias de las imágenes van produciendo la entrada de pequeñas mutaciones, intencionadas o no, incluso dentro de la misma recensión. Y también, como en los textos, puede no resultar sencillo el determinar qué rama de la transmisión está más cercana al arquetipo, aunque suele asumirse que esta es la que representa el texto con mayor fidelidad. E incluso puede llegar a suceder que en un manuscrito determinado las ilustraciones tengan una tradición independiente de la tradición del texto. Esto es, podemos encontrarnos con un manuscrito cuyo texto siga una rama de la tradición, pero otra rama en cuanto a la ilustración. Por tanto, será necesario comprobar ambas tradiciones separadamente. Música 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 Música